Centro Cultural José Hernández presenta para estas vacaciones de invierno Las aventuras de Robinson Kid en el espacio y las princesas gemelas El espectáculo infantil de Tony Amayo para disfrutar en familia Domingo 12, miércoles 15 y 22 de julio, 17.30 horas Las aventuras de Robinson Kid en el espacio Entradas a la venta en Hechizados, Avenida Sarmiento 656, Rousy El espectáculo infantil de Tony Amayo para disfrutar en familia